Hola, me llamo Alex Soto, soy ingeniero en Red Hat y en este vídeo vamos a ver cómo podemos desplegar fácilmente nuestras aplicaciones en Kubernetes gracias a Fabric & Maven Plugin. Tenemos aquí un proyecto que está hecho en Spring Boot, no hay ningún, podemos ver que no hay ninguna fichero dockerfile ni tampoco ningún fichero de Kubernetes y lo que vamos a hacer es que Fabric & Maven Plugin crea de forma automática estos ficheros y despliegue la aplicación en el clúster. Podemos ver que si hago un quiffctl, getpods, no hay ninguno. Por todo lo primero que tengo que hacer es instalar el Fabric & Maven Plugin con el Goal Setup, coge y simplemente instala el plugin si no lo tenemos que hacer manualmente editando el fichero pom.xml y finalmente lo que podemos hacer es coger y desplegar esta aplicación con Fabric & Deploy que lo que hace es, como había dicho, crear un dockerfile y unos ficheros para desplegar Kubernetes que son opinionados, es decir, que es lo que el plugin cree que es lo mejor para tu tipo de proyecto, el plugin detecta los tipos de proyectos, si es web, Spring Boot, Thorn Tail, Vertex, estos tipos y los... y crea estos ficheros que se adaptan a la aplicación, pero evidentemente también permite que tú puedas modificar los fragmentos de estos ficheros autogenerados. En este caso con los valores por defecto va perfecto. Hago el Fabric & Deploy que lo que hace es generar estos recursos, como podemos ver aquí ahora mismo y después lo que hace es desplegarlo dentro del clúster. Hay un Goal que se llama fabricate resources que lo que hace es crear estos recursos y ya está, pero en este caso lo que he hecho es el Deploy que implica primero de todo generar los recursos y después también desplegar todo nuestro servicio. Ahora puedo hacer un quipctl en GetBots y podemos ver que ya tenemos el nuestro servicio Games1 ya corriendo dentro de el clúster de Kubernetes. Si hago un quipctl get services, pues puedo ver que también hay el service game, porque realmente lo que hace este plugin es desplegar nuestro servicio dentro del clúster. Si quieres aprender más sobre cómo desplegar a un aplicaciones monolíticas en Kubernetes, os animo a que pulséis en el siguiente link.